El cerro del Tepeyá El cerro del Tepeyá que de gloria se cubrió Va a formarse ahí un altar La Virgen se apareció La Virgen de Guadalupe Virgen y Madre de Dios Míranos aquí postrados Míranos aquí postrados Échanos tu bendición Todos los fieles cristianos Venimos con devoción Como buenos mexicanos De todita a tu nación Yo te canto Virgencita Yo te canto esta canción Y a tus pies estoy rendido Y a tus pies estoy rendido A entregarte el corazón Gracias Virgencita Gracias por el milagro Oh Virgencita morena La Virgen del Tepeyá De mi patria eres la reina Y del reino celestial Con tu poder y tu gracia Danos gloria y danos paz Y bendice ya tu pueblo Y bendice ya tu pueblo Que se haga tu voluntad Cantemos todos con fe Que esta noche es Navidad Que Jesús, María y José Nos manden felicidad Recordemos que en Belén Una estrellita alumbró A Jesús de Nazaret Que en un pesebre nació Navidad, Navidad Noche de paz y de piedad Navidad, Navidad Noche de paz y de piedad Gloria a Dios en las alturas Y paz en la tierra A los hombres de buena voluntad Gloria al Padre que lo envió A este mundo a este mundo A este mundo a redimir Y a los cielos ascendió Y al final a devenir Demos gracias al Señor Que se haga su voluntad Y cantemos con amor Y cantemos con amor Esta noche es Navidad Navidad, Navidad Noche de paz y de piedad Navidad, Navidad Noche de paz y de piedad Amor Virgencita, virgencita de Guadalupe, desde lejos he venido a saludarte. Virgencita, virgencita de Guadalupe, yo rendida que a tus pies vengo a ignorarte. Vengo a pedirte, virgencita linda y hermosa, que me perdones y me des tus bendiciones. Vengo a ofrecerte este ramo de frescas rosas, aquí postrada quiero que escuches mis oraciones. Virgencita, virgencita de Guadalupe, a tus pies estoy rendida, virgencita de Guadalupe. Virgencita, virgencita de Guadalupe, de rodillas voy caminando, es mi promesa. Virgencita, virgencita de Guadalupe, estoy postrada por los milagros que tú me has hecho. Vengo a ofrecerte aquí esta ofrenda, virgen morena, con este llanto que ya me ahoga aquí en mi pecho. Ya me despido, reina del cielo, de tu santuario, ya me regreso para mi pueblo, madre fiadosa. Vengo a ofrecerte aquí esta ofrenda, virgencita de Guadalupe, de rodillas voy caminando, es mi promesa. Vengo a ofrecerte aquí esta ofrenda, virgencita de Guadalupe. Llena de gloria, con tu visita se es feliz, todos los fieles quienes te adoran, arrodillados vienen a ti. Doce de octubre, fecha imborrable, todo Jalisco está de pie, para traerte a tu zapopan, todos cantando llenos de fe. Oh, virgencita tan venerable, tus bendiciones recibiré. Virgencita de Zapopan, bendice a tu Jalisco. Cuando invocamos tu santo nombre, tú nos bendices desde tu altar, cuando en Chapala aquellos tiempos todos sus lagos querían secar. Oh, virgencita con tus milagros, aquellas aguas crecieron más. De tu Jalisco hay una historia, de cuando en guerra estaba el país. Cuando soldado cantó victoria, le diste fuerza pa' combatir. Les diste triunfo, les diste gloria, todo Jalisco vive feliz. Ya me despido, oh madre santa, ya me despido lleno de fe. Oye, tus hijos, ¿quiénes te cantan? Pues su promesa venirte a ver. Ya se despide y con la esperanza, de que muy pronto han de volver. Ya llegamos, virgencita, a tus plantas estamos ya. Para verte, oh madrecita, virgencita del T.P.G.A. De muy lejos caminando, venimos con devoción. A pagarte esta banda que ofrecimos de corazón. Prometimos, virgencita, de venirte a visitar. De rodillas su madrecita, hasta llegar a tu altar. Eres reina sobrana, de tu tinta la nación. De mi patria mexicana, y nos das tu bendición. Oh, virgencita linda, bendice nuestros hogares. Te traemos esta ofrenda, rosas y flores de azar. Oh, virgencita, oh virgencita, las dejamos aquí en tu altar. Ya nos damos, virgencita, ya te venimos a ver. Te pedimos, oh madrecita, que nos conserras volver. Te pedimos, oh madrecita, ya te venimos a ver. Virgencita, virgencita, de los lagos vengo a ti. De rodillas implorando tu perdón. A cumplirte, a cumplirte la promesa que ofrecí. Y a intrigarte como ofrenda mi oración. Y a intrigarte como ofrenda mi oración. Tu Jalisco te venera con amor. Virgencita, virgencita, milagrosa de San Juan. Las campanas ya repican en tu honor. Y tus hijos ya mostrados aquí están. Y tus hijos ya mostrados aquí están. Virgencita, milagrosa, escucha mis oraciones. Virgencita, milagrosa de San Juan. Virgencita, milagrosa de San Juan. Vienen fieles de todita la nación. Con ofrendas que las dejan en tu altar. Todos piden que les des tu bendición. Desde lejos te han venido a visitar. Desde lejos te han venido a visitar. San Juanita, de los lagos ya me voy. Tus milagros, virgencita, recibí. Me despido y las gracias yo te doy. Esta banda que he ofrecido ya cumplí. Esta banda que he ofrecido ya cumplí. La banda que he ofrecido ya cumplí. La banda que he ofrecido ya cumplí. La banda que he ofrecido ya cumplí. Virgencita, virgencita milagrosa. He venido a cumplir una promesa. Y te ofrezco este ramo de frescas rosas. Pa' adornar tu santo altar, virgen morena. De rodillas yo te pido, virgencita. Me perdones y me des tus bendiciones. Aquí estoy a tus plantas, madrecita. A que escuches con piedad mis oraciones. Te doy gracias, oh virgen de Guadalupe. Por la dicha y el alivio que me diste. La esperanza y la fe que yo en ti puse. Un milagro que tú a mí me concediste. Hoy derramo de mis ojos este llanto. Al mirarte, virgencita tan piadosa. Yo te pido que me cubras con tu manto. Y me cuides, virgencita milagrosa. Aquí estoy, virgencita. Vengo a cumplir mi promesa. Vengo a cumplir mi promesa. Cuántos fieles visitamos tu santuario. Porque solo en ti encontramos el consuelo. Y llevamos en el pecho un relicario. De tu imagen, oh virgencita del cielo. He venido a cumplir con devoción. Madre y reina de mi patria mexicana. A rendirte con amor mi adoración. Madre mía, mi virgen guadalupana. Madre mía, mi virgen guadalupana. Madre mía, mi virgen guadalupana. Vamos, vamos, vamos. Adorar al niño. Ya anunció la estrella que nació en Belén. Vamos, vamos, vamos. Todos con cariño a la virgen bella. Adorar también. San José y la virgen les dieron posada. Allá en un pesebre nació el niño Dios. Ellos escogieron humilde morada. Pa' que ahí naciera el niño Jesús. Esta es noche buena, noche de alegría. Es noche de paz, noche de perdón. Esta noche buena, la virgen María. Llene de ternura nuestro corazón. Gracias, Señor, por todos los beneficios. Todos de rodillas vamos a postrarnos. Vamos a dar gracias a nuestro Creador. Es el ser divino, nuestro Padre eterno. Nos mandó a su Hijo como Redentor. Gloria a las alturas, al Dios poderoso. Y paz en la tierra, los hombres de fe. Nuestros corazones se llenen de gozo. Y que nos perdone el divino ser. Esta es noche buena, noche de alegría. Es noche de paz, noche de perdón. Esta noche buena, la virgen María. Llene de ternura nuestro corazón. Una promesa te traigo, virgencita del Tepeyá. Yo recibí tu milagro, las gracias te vengo a dar. A tu templo voy llegando y ya se oyen repicar. Las campanas del santuario, voy a rezar un rosario. Tu perdón vengo a implorar. De toditos los estados venimos con devoción. Míranos aquí postrados para rendirte adoración. Recibe mis oraciones que a tus pies vengo a rezar. Échame tus bendiciones y quiero que me perdones, oh virgen del Tepeyá. Virgencita linda, vengo a pagar mi promesa. Oh virgen de Guadalupe, mi promesa ya cumplí. Por la fe que yo en ti puse, ya mi alivio recibí. Te ofrezco un rambo de rosas ahora que te vine a ver. Virgencita milagrosa, yo te pido, niña hermosa, que me concedas volver. Virgencita linda, vengo a pagar mi promesa. � Vergencita, vengo a pagar mi promesa. Sonido de inc inteligente, каче harder perementewientil. Oro y mirra van a llevar. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Demos gracias al Creador, esta noche es de perdón. Y cantemos con amor, que haya gozo y alegría en el corazón. Gloria a Dios nuestro Señor, que en la tierra nos mande paz. No haya odio ni haya rencor, todos felices en esta noche de Navidad. ¡Gracias!